Hola mis amigos, bienvenido a este tutorial y en este vídeo les voy a enseñar cómo vamos a desactivar nuestra cuenta de messenger. Vamos a entrar en messenger. Vale, una vez que estamos vamos a darle las tres líneas que aparecen en la parte superior. Vamos al engranaje o la tuerca que aparece arriba. Vale, una vez que lo hemos dado vamos a bajar hacia abajo. Vamos a parte donde ponga centro de cuentas. Y en la parte donde pone datos personales. Presionas en datos personales. Lo que vas a hacer es presionar en la configuración de la cuenta. Vas a presionar en datos personales. Para una vez que estamos aquí vamos a darle en esta parte donde pone propiedad y control de la cuenta. Vale, aquí pues en estas partes te va a salir pues desactivación o eliminación. Vale, tu presión es en esta parte. Y vas a elegir tu cuenta. Lo que vas a hacer es presionar en tu cuenta. Y lo que vas a hacer es darle en esta parte azul donde pone continuar. Vas a leer esto y le vas a dar continuar. Vale. Bueno mis amigos, si me ha servido este vídeo pues por favor suscríbete y dale un like. Adiós.